¿Ya has vuelto, Altair? Siempre viene bien que alguien te ayude con el trabajo sucio. Ahora el Mualim no ha ordenado nada, pero quiero que hagas algo para mí. Encontrar estandartes de Masiaf que están escondidos en el barrio de Ricardo. Ya que soy un asesino de palabra, no como otros, a cambio te diré lo que dice la gente de Acre. Es información importante, pero esta vez regresa más rápido que la última vez. ¡Suscríbete al canal! ¡El maldito idiota debe de estar mal de la cabeza! ¡No se te permite estar aquí! ¿Alguien le puede explicar por qué hace eso? ¡No! ¡Vení a parar ya! ¡Qué rata! Me has hecho cambiar de opinión sobre ti. Te diré lo que sé de Guillermo de Montferrat. Él y Ricardo discutieron antes de que el rey partiera para Jaffa. Luego Guillermo permaneció en su ciudadela, rodeado por su ejército. ¿Serás capaz de atacarle atrincherado en su propio territorio? Ya veremos. Aún tengo mis dudas. ¿Quién te crees que eres? ¡Vaya, cabrón! ¡Vaya, cabrón! ¡Necesito ayuda! ¡Vaya, vaya! No deberías empezar peleas que no puedo ganar. ¡No, Verteilings! ¡Virst de una escrafe ni bienkommen! Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habían raptado. Así que hay un asesino rondando por aquí. Solo unas pocas monedas. Es todo lo que pido. ¿Y qué podemos mostrar nosotros? Tumbas, viudas, huérfanos. El rey Ricardo nos prometió un mañana mejor. Una tierra sin mantillar, un comiento. Y solo nos ha dado muerte. ¿Y qué podemos mostrar nosotros? Tumbas, viudas, huérfanos. El rey Ricardo nos prometió un mañana mejor. Una tierra sin mantillar, un comiento. Y solo nos ha dado muerte. Somos muy blandos con el enemigo. Una mano les golpea, pero la otra intenta abrazarnos. El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere. Guillermo sí lo sabe. Si le escuchasas. Guillermo ha tenido una visión. Él remediará nuestras venas. Debemos seguirlo. Él nos llevará a la victoria. Guillermo ha tenido una visión. Él remediará nuestras venas. Debemos seguirle. Él nos llevará a la victoria. ¿Y qué podemos mostrar nosotros? Tumbas, viudas, huérfanos. El rey Ricardo nos prometió un mañana mejor. Una tierra sin mantillar. Comienzo. Y solo nos ha dado muerte. Somos muy blandos con el enemigo. Una mano les golpea, pero la otra intenta matar. El problema es que nuestro propio rey es capaz de decidir lo que quiere. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Pero la otra intenta abrazarnos. El problema es que nuestro propio rey es incapaz de decidir lo que quiere. Guillermo sí lo sabe, si le escuchaseis. ¡Levantaos, amigos! No permitáis que los caprichos y antojos de un rey indeciso os envíen al sacrificio. Debemos confiar en hombres de convicciones más firmes, como Guillermo de Montferrat. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Por eso Él nos castiga enviando hornas de guerreros infieles a nuestras fuerzas. Pero Dios es misericordioso y sabe perdonar nuestros errores pasados. Solo tenemos que pedírselo y yo os digo, arrepentíos, postraos ante Él y confesad los pecados. Él es clemente y os perdonará. Debemos pedirle perdón, pues solo los limpios de mente y de corazón podrán alcanzar la victoria. Seguid fuertes ciudadanos, permanece en el corte, aunque el sendero es largo y las pruebas muchas, sabed que Dios nos conserva. Es humano la que guía nuestros guerreros a la victoria. Primero en Acre, pronto en Jaffa. Seguid fuertes. Seguid firmes. No renunciéis. Debe a molestar a otros. Seguid fuertes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Oro? Lleva unas monedas encima. Tómalas. Tómalas y vete. No es oro lo que busco, sino información. Yo no sé nada. ¿Conoces a Guillermo? Dime cómo llegará él. Es imposible. Está con el rey. ¿Y cuándo se marchará el rey? Hoy. Pero no te servirá. Discutirán y luego Guillermo se retirará para sermonear a sus soldados, como siempre. Ricardo abronca a Guillermo y este a sus hombres. No querrá verte. Como ya he dicho, quiero ver a Guillermo. No he dicho que él quiera verme a mí. Entonces hemos terminado. Me temo que aún no. Necesito una última cosa de ti. ¿Cuál? Tu vida. Bueno, bienvenidos al video de hoy. Quiero en este video hacer todas las misiones secundarias de información. Ya que siempre he hecho las misiones de jefe con el mínimo, que son tres informaciones. Y en este caso llevo dos y el total son seis. Hay siempre seis para que cada cual elija lo que prefiera hacer. Y en este caso quería hacerlas todas, por primera vez. Hacerlas todas, a ver si me dice algo distinto el de... El asesino de la casa. Que creo que no. Pero por probar que no quede, ¿verdad? ¡Fuera de mi vista! ¡Fuera de mi vista! Vaya, me quedo en una atalaya, no me había dado cuenta. Quizá dentro de esta fortaleza. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué! A lo bruto, a lo bruto no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¿Quién es mi informador? ¿Te dejan entrar y salir a tu antojo? Creí que la fortaleza estaba cerrada a todos. Sí, pero Guillermo quiere tener las reparaciones terminadas cuanto antes, lo cual nos viene muy bien. Estupenda tapadera. Muy astuto. Bien, he terminado el informe. Debo entregarlo. Por una vez las cosas van saliendo bien, y no por accidente. Bueno, la Biblia dice, Dios ayuda a quienes se ayudan. No, no lo dice. Eso es de una fábula de Esopo. De hecho, la Biblia dice justo lo contrario. En muchos pasajes nos recomienda tener fe y esperar con paciencia a que el Señor decida si quiere ayudarnos. Pues yo diría que ya hemos esperado bastante. Eso no te lo voy a discutir. Muy bien, me marcho. Así que... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un momento Vamos a ir por este y decidamos la vuelta para la casa ¡Gracias! Y como no tengo ganas de pelear con un 20-30 guardias ya voy por aquí ¡Fuera, campesinos! ¡Qué raro! ¡Solo unas monetas, por favor! ¡Vamos a correr las bucas, Nevas! ¡Esto es todo lo que pido! ¡Por favor! Ten cuidado, te atreves a elevar delante de mí pues va a costarte la vida ¿Por qué eres tan cruel? ¿Te he hecho algo malo? ¡Sí, señor! Me han visto la vaca No sé si por limpiar la zona dan algo, ya que en PlayStation 3 no había ni trofeo ni ver nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que cada vez que haces con la secundaria te va rellenando la barra de ADN. Entonces no sé yo si por tenerla todo completo dan algo. Yo sé que en el 2 añadieron tipos de armas, añadieron muchas cosas. No sé si hay más recompensa. Pero en este es que no sé, no tengo ni idea. Lo mismo no da ni la gracia de género. No sé que en el 2 te recompensaba por ayudar a los pobres porque podías tirarle dinero, aquí no. Por ejemplo, el 2 también lo subirá al canal en su versión original, retrocompatibles. Por eso él nos castiga enviando el barra de ADN. ¿Qué hombre tan extraño? Me hubiese gustado tener todos los AstaxenCree retrocompatibles. No me falta el 4. ¿Por qué haces? A ver si no lo dan en gol. ¿Hay noticias? Bueno. Malas. He reconocido el terreno. Un asalto directo no sirve. ¿Cuál es el problema? Arqueros. Los tiene por toda la fortaleza. Y no es fácil llegar hasta ellos. Nos matarán antes de que avancemos tres pasos. ¿Has anotado todo? Sí. He marcado su posición en un mapa. Dáselo a los otros. Seguro que les será útil. Muy bien. Iré enseguida. Sé fuerte, hermano. Sí. Tú también. ¿Ahora sí? No, no, no. ¡Vamos a ir! ¿No ha dejado? ¿No ha dejado por favor? ¡Ahora sí! ¡No ha dejado por favor! ¡No, no ha dejado por favor! ¡No, no, no! ¡No ha dejado! ¿Veis como estaba completando la memoria? ¿Veis que estos son? Comunidades de investigación, esto también, la de asesinato, esta ya está completa, y la de salvar a los ciudadanos. Este bloque de memoria, como tengo que matar a tres personas, pues me dan los tres bloques de ADN. Ah, ya no puedo completarla. No da igual, como queda poquito ya, tiene un tiempo de cinco minutos para terminar la grabación hecha. Quizá ha sido un error apoyar a Guillermo. Es viejo y solo piensa en sí mismo. Su ejército es el más grande aparte del del rey. Los necesitaremos. Voy a hablar con los demás hermanos. Comprueba que tengan lo que necesiten. Sí, no deben fallar. No temas, el maestro tiene un plan. Está preparando un modo de sacar provecho a nuestras pérdidas, si se diera el caso. ¿Qué es lo que pretende? Cuanto menos sepas mejor. Tan solo sigue tus órdenes. Entrega a nuestro maestro la carta que llevas. Estás a la dosis. Estás enferma. Estás enferma y aprienta. Bueno, nos queda este, el informador, que nos pide asesinato o nos pide una carrera. Como ya hemos hecho una carrera, este nos pedirá asesinato. No, no lo entendéis señor, soy pobre, necesito el dinero. Que lo entiendo. Este juego por lo visto como no puede echarle moneda. No, no, no me mates. Ah, eres tú Altair, me habías asustado. Los hombres de Ricardo van detrás de mí, dos de ellos. Intentaba pactar con ellos, pero vi que iban a traicionarme, así que he tenido que huir. Tú serás mi ángel de la muerte y cortarás su cabeza antes de que corten la mía. Ahora, cuando acabes, te contaré cuál era el trato. No, 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 no. Así que tristemente, el objetivo de este juego no era otro sino... ¡Vamos! 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 El objetivo era buscar la información sobre el asesinato, pero después hacerlo lo más seguido conmigo. Aunque después a la hora de matarlo, después tendrías que huir. ¡Fuera por Diosero! ¿Cómo? ¡Vamos! 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 ¡No me mates! ¡Ah! Eres tú, Altair. Me habías asustado. Ah, vale. Los hombres de Ricardo van detrás de mí, dos de ellos. Intentaba pactar con ellos, pero vi que iban a traicionarme, así que he tenido que huir. Tú serás mi ángel de la muerte y cortarás su cabeza antes de que corten la mía. Cuando acabes, te contaré cuál era el trato. ¡Maldito nace! ¡No! 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 ¡No!